de la Asamblea Nacional, autoridades del Consejo de Administración Legislativa, amigos, legisladores, honorables instituciones y ciudadanos que hoy se condecoran. Gracias a Sebastián Palacios por permitirme estar esta mañana aquí, emocionada. Obviamente he traído una camiseta neutral para no herir las susceptibilidades de mis compañeros. Antes vamos a ver un video, por favor. Estamos comprometidos con población joven en situación de vulnerabilidad. Prevenimos, construimos espacios de buen uso de tiempo libre. Facilitamos medios de vida y abrimos oportunidades a nivel de educación, empleabilidad y liderazgo. Más de 10.000 vidas han sido topadas en el Ecuador. Una de nuestras principales herramientas es el uso del deporte para el desarrollo. La cancha tiene un significado especial, ya que se marca una clara analogía con la vida. Es el espacio donde creamos, luchamos, sentamos desafíos y enseñamos a través del deporte. FUDELA, transformando vidas positivamente. Un aplauso, por favor, para la Fundación FUDELA. Realmente para mí es un honor estar aquí esta mañana con los familiares de don Alfonso Lazo, un ícono del periodismo deportivo ecuatoriano. Fui compañera de su hijo, Alfonso, y realmente es un honor y es un merecido reconocimiento el que le hace la Asamblea Nacional. También junto a Héctor Cueva, quien a lo largo de la historia de Olimpiadas Especiales nos ha enseñado a que no existen barreras y solamente hay discapacidades en la cabeza, porque realmente si tenemos voluntad, todo lo podemos. Hoy se instituyó, un día como hoy, hace 22 años, se instituyó el Día del Deporte Ecuatoriano. Un 26 de julio, que muchos recordamos, en conmemoración a la hazaña cumplida por el marchista cuencano Jefferson Pérez Quesada, al haber alcanzado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996. Y es que Jefferson no solo nos trajo gloria, porque nos la hizo sentir a todos quienes lo vivimos y lo vimos cruzar esa meta. Jefferson rompió barreras. Jefferson nos hizo sentir importantes a todos los ecuatorianos, que sí podíamos. Marcó un hito deportivo en la historia del Ecuador. Es uno de los más grandes, sí, pero estoy segura que vendrán más. Desde ese 26 de julio de 1996, nos quedó claro que con disciplina, que con preparación y, sobre todo, con apoyo estatal, nada es imposible para nosotros. Las Naciones Unidas aseguran que el deporte constituye una plataforma poderosa para promover valores compartidos y un motor para la igualdad de los pueblos. El deporte promueve solidaridad, respeto, trabajo en equipo, valores como la responsabilidad, la honestidad, la autoestima también y, por supuesto, la motivación. El deporte ha sido evaluado por expertos en amplios estudios de sociología. Hoy podemos afirmar que existe evidencia de que el deporte ayuda a disminuir problemas de exclusión social, empodera a las niñas, a los niños y a los jóvenes en el mundo, sirve como elemento amalgamador de grupos de conflicto, mejora la salud, por supuesto, alarga las expectativas de vida y lleva a nuestros jóvenes a hacer un buen uso del tiempo libre sin violencia. En este marco de optimismo, Ecuador cuenta desde el año 2005 con la Fundación de las Américas para el Desarrollo, FUDELA, una organización sin fines de lucro que implementa diferentes programas y proyectos que incorporan al deporte como herramienta de formación y desarrollo. FUDELA se ha enfocado en la inclusión integral de adolescentes y jóvenes con miras a su educación, empleabilidad, liderazgo y participación juvenil. Entre otros logros, se destaca haber brindado cobertura directa a más de 10.000 personas con diferentes procesos formativos, con el 70% de inserción social positiva, empleo o autoempleo o educación, de acuerdo a un estudio de evaluación realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BIT. En lo cualitativo, FUDELA tiene en su haber la generación de alianzas que fortalecen el tejido social en comunidades, aportando la construcción de planes de vida de los participantes, con la generación de mayor conciencia y sensibilización para disminuir situaciones de discriminación entre grupos de diferentes nacionalidades. Las canchas han sido el escenario de ese espacio de aprendizaje donde FUDELA ha facilitado procesos para que niños, niñas, adolescentes y jóvenes y adultos también de nuestro país empiecen a creer en sí mismos y con el refuerzo y respeto y disciplina los participantes puedan replicar en su propia vida, en sus hogares, en su entorno y empezar a marcar puntos que transformen sus vidas y también las vidas de los que están a su alrededor, las de los suyos. Como miembro del Grupo Parlamentario de Inclusión, Masificación y Fortalecimiento del Deporte, y debo decir, con el respaldo de nuestro coordinador, el asambleísta Sebastián Palacios, solicité que me permitan condecorar a la Fundación FUDELA con la condecoración al mérito deportivo y social, una de las más altas, la doctora Vicente Rocafuerte, por su destacada trayectoria en la implementación de iniciativas sociales a través del deporte de nuestro país. Hoy, 137 legisladores representamos a 16 millones de ecuatorianos que rinden homenaje este día a la Fundación FUDELA. Los felicitan y también exhortan a seguir trabajando con el mismo ímpetu en un área que tanto bien le ha hecho a nuestro país. Residan, por favor, este reconocimiento de estos humildes asambleístas, porque ustedes son grandes. Gracias.